Bueno, está con nosotros Sebastián Richio, capitán de la peña, la legión del golf. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, nuestra peña. Nuestra peña, es verdad, disculpe, disculpe la confusión. Seba, comentame un poquito cómo fue el día de hoy, qué te tocó jugar, bueno, estuviste medio en los cómputos de cómo fueron los partidos. A mí me tocó jugar match, perdí con Juan Barrio Nuevo, perdí bien, me ganó bien. Después la peña nuestra en los partidos en los match anduvo bien, creo que ganamos 5 o 6 partidos. Y con los medal, no sé cómo habremos andado, porque estamos ahí con los cómputos, pero creo que el mejor neto lo tenemos con Santos, Kido 71. O sea que estamos bien, la legión está bien. Estamos ahí, bueno, comentamos un poquito el tema de cómo fueron estas dos fechas anteriores, cómo venía posicionada la peña, los puntos, no sé si te acordás. La primera fecha ganamos nosotros, en la segunda entramos último. Y en esta vamos a ver si nos acomodamos un cachitito, pero bueno, más allá del resultado, esto es para juntarse, darle vida al club, porque hoy a la mañana como estaba nublado, estaba feo, 70.000 personas jugar hoy, la verdad que es un disparate, salió todo bárbaro. Sí, la verdad que, bueno, muchísima gente jugando, mucha gente por peña, ¿no? ¿Cuántos son más o menos en cada peña? Y estamos en promedio entre 18 y 20 personas. Claro, sí, muchísima cantidad, la verdad que no ha habido casi faltantes, así que bueno, Seba, espero que esto siga, falta una fecha más, y bueno, espero que siga año a año, porque está bueno para reunir gente. Sí, ni hablar, aparte le hace bien al club, y nos juntamos todos, ahora hay una degustación del buen vino. Bueno, esperemos que siga funcionando, y vos sigue entrenando. Bueno, así es, vamos a hacer lo posible. Así que, capitán, te agradezco, bueno, y vaya a disfrutar de la degustación de vino. Gracias, Juancito.